Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Quiero llevaros con el Google Earth a un sitio en el cual aparecen unos inmensos geolifos descubiertos recientemente. Y fueron descubiertos recientemente por un tipo, un economista, que empezó a revisar su tierra. Su tierra era concretamente esta que estáis viendo aquí, Kazajistán. Y la capital de Kazajistán es Astana, una ciudad muy peculiar, con unos extraños edificios que recuerdan a un simbolismo illuminati alucinante. Pero no nos vamos a centrar en Astana, la capital de Kazajistán. Nos vamos a centrar en lo que allí fue encontrado por Dimitri Dey, que así se llama este hombre. En el 2007, Dimitri Dey, haciendo una especie de búsquedas de ciertas ubicaciones en Kazajistán, cerca del pueblo de Urpek, encuentra unos extraños geolifos. El pueblo de Urpek, que es hacia el que nos dirigimos en este momento. Es un pueblo muy pequeñito. Apenas hay unas pocas casas. Y al lado del pueblo de Urpek, que es este que estáis viendo aquí, como veis son unas pequeñas casas, y los restos de lo que debieron ser antiguas quizás naves industriales, o tal vez antiguas naves utilizadas para la crianza de aves u otro tipo de animales, en esta zona, este hombre, Dimitri Dey, descubrió estos extraños geolifos. Estos geolifos tienen un cierto tamaño, un importante tamaño, no piensen ustedes que son pequeños. Algunos llegan a medir desde 90 metros, otros esperan con creces los 240 metros. Pero este extraño geolifo que estáis viendo, por ejemplo, aquí, concretamente, es el que os estoy marcando. Este extraño geolifo, digamos que va acompañado de otra serie de geolifos que parecían crear o generar una misteriosa forma o zona en la cual, digamos que se podía ser considerada como un área sagrada. Cerca de esa zona parece ser que existen los vestigios de lo que incluso tal vez pudo ser una ciudad. Como veis aquí, los restos de sombra de estos túmulos parecen delatar algún tipo de edificación que en el pasado existió. Estos geolifos en ocasiones están hechos con zanjas, en ocasiones están hechos con elevaciones de tierra, en ocasiones han utilizado piedras. Pero el misterio de los geolifos o de estos geolifos no empieza y acaba en los que estáis viendo aquí. Existen otros, otros situados bastante más al norte, en la misma zona, en la zona de Kazajistán. Y representan concretamente un inmenso cuadrado como una gran zona piramidal o una pirámide vista desde arriba sin ser tal, compuesta por círculos, muchos círculos, túmulos de piedra y tierra de gran tamaño. No piensen ustedes que estos túmulos son pequeños hasta que se consiguió la finalización de esta extraña forma cuadrada en la cual se puede ver como los vértices en diagonal han sido unidos. Es extraño. Esta construcción tiene un importante tamaño. Y al parecer, después de investigarla sobre el terreno, descubrieron que la cultura que efectuó aquello fue una cultura neolítica. Una neolítica casi de las primeras etapas del neolítico. En esta zona hay más cosas interesantes. Por ejemplo, si nos centramos aquí, voy a ponerlo aquí, aquí aparece otra extraña construcción. Yo la he marcado porque digamos que me ha parecido algo más que curiosa. No me parece natural, no lleva ni trae a ninguna carrera, a carretera, pero sí que en ella podemos encontrar los restos de como un paso de un antiguo río que ahí hubo o existió. En realidad es un puente. Un puente en el que en sus dos extremos no existe carretera alguna. Posiblemente ese puente fue construido por la misma cultura que construyó este misterioso geoglifo cuadrado. Pero hay más cosas. He encontrado también un extraño acceso interior que desconozco que función tenía, como una inmensa cueva con una entrada de la que parece que surge un río. Y es tan peculiar que he decidido mostrarosla. Quiero que la... Disculpad. Quiero que la observéis. Observad esta misteriosa construcción. Vamos a alejarla un poquito. Es como que hubiesen efectuado el mismo tipo de puente o similar con la misma técnica y parece ser que de esta cavidad inmensa sale como un río, emana un río, emana un río y sobre ella hay como una extraña zona demasiado cuadrada y demasiado verde como para poder pensar que ese tipo de laguna, lago que hay ahí, obedece a alguna formación natural. Tal vez también vinculada a esa misteriosa cultura de la que luego vamos a hablar. O lo que queda de sus vestigios, ya que es una zona en la que se desconoce el pasado y la concreción de los datos de aquellos reyes que existieron o aquellos oligarcas que dominaron la zona. En esta zona, en Kazajistán, también existe otro extraño lago y lo voy a marcar porque una extraña laguna... Os la voy a mostrar porque conozco una laguna similar en España, concretamente en Guadalajara, que es muy misteriosa. Estas lagunas que son tan redondas como las que podéis ver aquí, siempre han sido peculiares. En primer lugar, tienen una enorme profundidad y no han podido ser inspeccionadas a fondo, incluso por submarinistas. Este tipo de lagunas son muy peculiares y en ellas se suelen centrar las leyendas sobre gente que desaparece en su interior y otro tipo de cuestiones. Es fácil encontrarlas en muchas partes del planeta. Posiblemente, si usted no es de España y es de otra parte del planeta, México, Argentina, Estados Unidos, posiblemente conozca lagunas de este tipo que tienen extrañas leyendas. Pues aquí encontramos una de ellas. Lagunas muy profundas, de una gran profundidad. También hay otro sitio, otro sitio que os quiero mostrar. Parece ser que aquella vieja cultura que vivió tantísimo tiempo, fueron miles de años, dejó vestigios de su existencia en antiguos asentamientos. Si observáis este peculiar asentamiento, sobre lo que aflora en el terreno, que se ve claramente que pertenece a edificaciones recientes, parece que existe como la sombra o el velo de unos antiguos asentamientos anteriores, quizás contemporáneos de la época a la que aquella cultura dedicó tanto esfuerzo para construir esos geoglifos tan inmensos. Ahora quiero llevaros a un sitio, un sitio peculiar. O quiero contaros, antes de llevaros a ese sitio peculiar, contaros qué es lo que se sabe de esta cultura. A esta cultura se les llamaba los házaros. O los házaros. Y al parecer, estos házaros tuvieron un máximo exponente con un rey cuyo nombre era el rey Bulán. Bulán. Hay algunas fuentes que dicen que el rey Bulán era un mago negro. Otros dicen que el rey Bulán sencillamente era un mago. Algunas fuentes dicen que los házaros y el rey Bulán eran gente malvada y maligna. Otros dicen que eran buenas personas, buena gente, que se acabó convirtiendo a una de las tres religiones predominantes por entonces. Todo queda en leyendas y el tiempo ha pasado tanto que prácticamente muy poquito sabemos de él, del rey Bulán, este gran mago que debió vivir en aquella época. Al parecer fue en el siglo VII aproximadamente. Un año después, el rey Bulán, que vivía en su capital, y Til, de la cual no queda absolutamente nada, y Til fue literalmente arrasada, que es la ciudad a la que vamos, se sospecha o se dice que se encuentra aproximadamente por aquí, digamos que entre el Mar Negro y el río Volga, aproximadamente por esta zona. Fue destruida por un rey, un rey en realidad era un guerrero, un rey guerrero que se llamaba Sviatoslav. Sviatoslav era una especie de mala bestia que llegó allí y arrasó con la ciudad, la quemó entera y destruyó todos sus vestigios. Parece ser que el karma al final funcionó porque este rey guerrero, Sviatoslav, cuando regresó a sus tierras se encontró con los Pechenegros, una antigua tribu también mongola, con la cual había mantenido importantes disputas. Y los Pechenegros acabaron con la vida de Sviatoslav. Todo se mezcla entre mitos y leyendas, pero me gustaría mostraros algo curioso que hay en una parte en concreto de aquellas mágicas tierras. Una parte muy poco conocida, y que posiblemente también corresponda a la misma cultura, quién sabe. Y está situada aquí. Observad un enorme pentagrama invertido dibujado a las orillas de este lago. Como podéis ver, un inmenso pentagrama que parece ser que tiene muchos años. Este inmenso pentagrama posiblemente corresponda a aquella época mágica en la que reyes como el rey o el mago rey Bulán dominó aquellas tierras. Algunos dicen y cuentan que aquel rey Bulán fue sometido por los rusos, quienes en un esfuerzo de intentar unificar el imperio, lo que hicieron fue amenazar a ese rey Bulán para que se convirtiese en una de las tres grandes religiones, ya que, según cuentan, existían grandes problemas para atravesar las antiguas tierras del imperio házaro. Eran muchas las dificultades que los comerciantes tenían para cruzar aquellas tierras debido a la inestabilidad y el peligro que esa zona creaba. El mago rey Bulán. Y es curioso porque me acuerdo de Mulán, una película de Walt Disney que habla también de cosas muy extrañas referente a una especie de imperio mongol que se lucha contra ellos y a la protagonista la llaman Mulán, un nombre muy parecido a Bulán, el antiguo rey házaro. Bien, una antigua historia, unas antiguas leyendas y lo poco que queda de esa zona, ya prácticamente destruida y todo convertido en una inmensa estepa en la cual las condiciones de vida son muy duras. No quiero alargar más el programa, espero que os haya gustado y de alguna manera hemos conocido un poquito esas tierras o lejanas tierras en las cuales la magia floreció y por supuesto sucumbió también. Lo dicho, como siempre decimos, sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.